A veces, la realidad supera la ficción, y en algunos casos para mal, mostrándonos lo peor que ha pasado en el mismo plano en el que vivimos. Estos hechos han sido tan emblemáticos que con el tiempo se han utilizado como base para cualquier medio audiovisual, y en esta ocasión me centraré en aquellos mangas y animes basados en hechos reales. Sí, hay bastantes, y lo más seguro es que alguno te sorprenderá. Y amigos míos, antes de arrancar el video quería comentarles sobre la página OneXVet, que es la casa de apuestas más grande y más confiable de internet, en la cual encontrarás un montón de eventos deportivos para poder apostar. En OneXVet puedes encontrar las cuotas más altas del mercado, los pagos son 100% garantizados, y por cualquier duda que tengas tendrás un soporte operativo. De igual modo tendrás una amplia cantidad de métodos de pago. Ahora ya lo sabes, entra a OneXVet.com o puedes apostar a través de la aplicación para celular. El enlace está en la descripción de este video. Muchísimas gracias OneXVet por patrocinar este video. Ya aclarado todo eso y esperando que te hayas suscrito, ¡comencemos! Barefoot Gen, 1976 Keiji Nakazawa, autor de este manga, se basó en sus propias experiencias como sobreviviente de Hiroshima, habiendo tenido 6 años cuando la ciudad fue atacada por Estados Unidos. Después de la muerte de su madre en 1966, Nakazawa empezó a escribir los hechos de Hiroshima en una serie de historias, siendo su manga Barefoot Gen el más reconocido internacionalmente, la cual terminó siendo adaptada en dos películas de anime y tres live actions. Las adaptaciones a este manga generaron bastante controversia, ya que éstas no tenían nada pero nada de censura, y mostraron esos acontecimientos de la forma más cruda posible, revelando también la negligencia del gobierno japonés en relación a la situación, lo que llevó a su prohibición temporal, al ser considerada una ofensa para el país. 91 Días Este anime está ambientado en la época de la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1920 y 1933. Durante ese tiempo, muchos grupos mafiosos surgieron gracias al tráfico de alcohol, y aprovecharon el auge para aumentar su número de seguidores. Grandes organizaciones criminales, mafiosos italianos y personas corruptas surgieron como producto de esta ley. El anime retrata de manera realista los eventos que dieron origen a figuras como Al Capone en Norteamérica. La Rosa de Versalles La historia de este anime está ambientada en Francia del siglo XVIII, y sigue la vida de Lady Oscar, capitana de la Guardia Imperial, quien es encargada de ser la guardiana de la princesa de Francia María Antonieta. Cuando María Antonieta se convierte en reina, se enamora del conde sueco Hans Axel von Fersen, lo que provoca rumores de un romance, y ésta comienza a derrochar dinero en juegos y apuestas. Este anime explora temas sociales, traiciones, complots, y está basada en hechos históricos que llevaron a la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla. Lady Oscar es un personaje inventado que conecta los hitos históricos en la trama. Otaku in Love Este manga de tres volúmenes nos cuenta la historia de un joven otaku, que tiene muy pero que muy pero que muy pocas habilidades sociales, y en un día cualquiera en una estación de trenes, ayuda a una chica desconocida que se encontraba en problemas. Y con solamente esa interacción este chico cae rendido a sus pies, pero como no sabe interactuar, termina recurriendo a foros de internet. El autor se basó en este foro para sacar la historia. Operación Muerte Su autor, Shigeru Mizuki, luchó en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, después de ser reclutado por la Armada Imperial Japonesa en 1942 y enviado a la isla de Nueva Bretaña, en Nueva Guinea, allí experimentó los horrores de la guerra, incluyendo el maltrato por parte de sus superiores y los bombardeos aliados que le costaron el brazo izquierdo. Esta experiencia lo inspiró a escribir sobre ella. El manga relata el día a día de los soldados en Nueva Bretaña, luchando contra enfermedades y escasez de recursos, y nos retrata lo absurdo que es la guerra. Aunque su arte sea más o menos caricaturesco, este logra recrear con creces todo lo que vivió. El título de la obra, Operación Muerte, hace referencia a una vieja táctica del ejército japonés, en el cual los soldados caminan hacia el frente hasta morir. En este rincón del mundo Este manga narra la historia de Susu Urano, una joven que vive en un pueblo pesquero en la prefectura de Hiroshima, y que se traslada a otras ciudades en 1944 para casarse con un joven empleado de la base naval. La obra está dividida en 45 capítulos que abarcan desde el 1934 hasta 1946, mostrando cómo la guerra afectó a la vida diaria de las personas que vivían en puntos estratégicos militares, una perspectiva de personas comunes y corrientes sobre los horrores de la guerra. Bakuman Esta es la historia de dos jóvenes que quieren triunfar en el mundo del manga, uno como escritor y otro como ilustrador. Los autores de esta obra decidieron crear una historia autobiográfica, en el cual exponen todo lo que tiene que vivir un mangaka, esta obra es interesante, ya que por lo general, los mangakas suelen ser un misterio. Hay muy pocos que son muy abiertos al público, de igual modo sirve para mostrarnos lo difícil que es este oficio, ya que no es un paraíso. Rurouni Kenshin Este es un famosísimo anime que seguramente ya lo viste o has oído hablar de él, el cual está basado en una época histórica en Japón, al final de la era Tokugawa y en el inicio de la era Meijin. El protagonista Kenshin Himura está inspirado en varios personajes, principalmente está basado en Kawakami Gensai, un famoso asesino. Esta historia nos cuenta la vida de las personas durante el Shogunato, y cómo ese sistema afectaba al país. Fue un manga publicado entre los años 2004 y 2005, el cual está directamente basado en uno de los crímenes más atroces que han pasado en Japón, el crimen de la chica en el concreto, Hunko Furuta. Este manga es desgarrador, y aunque seas una persona madura con una mentalidad muy fuerte y poco sensible, al ver un par de páginas de esta obra, se te revolverá el estómago, ya que es muy, pero que muy explícito. Para darte un contexto sin mucho detalle para que no vomites, en los años 80 en Japón, hubo un crimen en donde cuatro adolescentes, que eran unos pandilleros, secuestraron a una chica, a la cual lastimaron de todas las formas posibles durante más de un mes. Y cuando su cuerpo y mente ya no podía más, terminó falleciendo. Estos delincuentes botaron el cuerpo de la chica en un bidón lleno de cemento, y lo dejaron abandonado. De todos los mangas basados en hechos reales en esta lista, este fue el que personalmente más me impresionó. Esta fue una película de animación japonesa basada en el libro del diario de Anna Frank, estrenada en el 95. Esta película nos cuenta todo, hasta el triste final de Anna. El día en que la tierra se movió Esta fue una película que se estrenó en octubre del 97, y nos cuenta sobre el gran terremoto que ocurrió en Japón en el año 95, el cual cobró la vida de más de 6.000 personas. En este top iba a mencionar el otro anime, que se llama Tokyo Magnitude 8, pero ese curiosamente fue basado en un hecho que pasó dos años después de su estreno. Fue un manga publicado entre el 2007 y 2012, que nos cuenta la historia de Buntaro Mori, un estudiante solitario y sombrío que descubre su nueva pasión, el alpinismo. Esta historia nos cuenta lo solitario de este deporte, dándonos una narración mucho más introspectiva del personaje principal, y por supuesto está basada en la vida del alpinista Buntaro Kato, famosísimo deportista japonés. Y así llegamos al final de esta lista. Admiro el coraje de muchos mangakas en retratar historias que son bastante perturbadoras. Lo que más me impresiona es que algunas historias son autobiográficas. Si no conocías alguna de estas obras, te invito a buscarla. Y si es que conoces alguna que no puse en este video, por favor coméntala. Si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. De verdad lo valoraría muchísimo. De paso, quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, que se hicieron miembros del canal. Muchas, pero muchas gracias por su apoyo. No olvides dejar tu like, comentario y compartir este video. Hasta la próxima. Se despide Kaito, tu youtuber no favorito.